Hola queridos papis somos Jotelora y esto es... Probando productos degustados mayo parte 2, 2020 Bien, bien, bien Como dudas, como dudas Llegamos ahí un poco atrasadillos Un poco atrasadillos Pero bueno, a ver, entonces en esta dulce tenemos Chocolate Suchar vale 85% bio a 1,99 Dice tableta fina de cremosa y exquisito chocolate negro elaborado con cacao 100% bio Uh, yo me quería que Suchar solo a cierto ron Después tenemos las Biccan que dice 2,49 Dice Biccan elaboramos barritas con ingredientes naturales 100% Cuyo ingrediente principal es el fruto seco Estos creo que ya hemos probado uno No suele ser el salto de mi devoción Biccan Protein, son unas barritas hechas con 12 gramos de proteína vegetal Deliciosas, nutritivas y sin gluten Son un perfecto snack que te da un empuje de energía para tu estilo de vida activo Después tenemos las Chuches de Haribo A 90 centimos cada uno Y dice descubre los originales ositos de oro Es una deliciosa combinación de caramelos de goma Y diferentes colores y sabores frutales y resistibles Y si también quieres disfrutar de las diferentes texturas, sabores y colores de una misma bolsa Tu mixes favoritos Y después como último tenemos la vieja fábrica 2,25 La vieja fábrica 0 es una alternativa que ofrece la vieja fábrica A la creciente demanda de productos sin azúcar refinado La vieja fábrica sustituye el azúcar refinado por el endulzante 100% natural A base de un concentrado de manzana y algarroba Obtenido mediante un proceso físico de prensado Bueno, vamos a probar primero la mermelada Yo he leído que está Yo he leído que está buena Vale, lo vamos a probar con unas tostaditas Que saldrán en videos posteriores Así que no vamos a decir de que marca son y de donde son Vale, la vieja fábrica y esta mermelada Es de melocotón Por cada 100 gramos tiene 500 No, mentira 135 kilocalorías, 0 gramos de grasos y de azúcares Tiene 35,5 Mira, eso le dice huele a dulce Vale Huele a melocotón Dice que el azúcar es de algarroba y manzana Supuestamente está dulce No es edulcorante, dices No, es un edulcorante Ah, es como venía Sí, pero no, es natural Cero azúcar refinado Ah, cero azúcar refinado Claro Oh Vale, así queda el asunto Yo voy a manchar a Teddy Ay, está bueno, está a la altura expectingos de espiguita ¿no? No y estoy tan picando De hecho yo creo que esta no sabrá a rayos después de haber probado la mermelada ¿Así? Dame una sorvilleta. Mmm, primer paso. Después es que probamos el chocolate. ¿El chocolate? Pues quieres probar primero la tableta. La tableta primero. Vale. Esta es, por cada 100 gramos, 518 kilocalorías, 34 gramos de grasas, y de azúcares, 16 gramos. Es una tableta de 50 gramos, ¿no? No sé. Sí, 50 gramos. No tengo puestas las expectativas de la tableta. Yo tampoco. Uh, chocolate. Ahí vamos. Es verdad que lleva chocolate por dentro. Chocolate negro. Y tiene un poquito de... Bueno. Ahí vamos, más o menos. Tú primero, pa. No, tú primero. Mmm, mmm, mmm. Hombre. Tengo que decir que por lo menos, desagradarme no me desagrada. O sea que está comible. No como otras, otras barritas que hemos probado. Pero 250, hay 2,50 por esta barrita de 50 céntimos. 50 gramos. Uh, eso es mucha pasta. Es muy caro, eh. Claro, claro. Vale. Dame el chocolate. Vamos a ver, chocolatecito bio. Eso ya sabes. Sí. Vale, por cada 100 gramos, tiene 607 kilocalorías, 50 gramos de grasas, y de azúcar es 14. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Uh, te ha tocado el cheque dorado de la fábrica de chocolates. El cheque dorado. El cheque dorado. Ábrelo entero. No tengas ojos. Es que, no sé. Mira, si te das cuenta, hay trocitos largos y trocitos costos. Sí, pero se ha roto total. Se ha roto total y absolutamente. Voy a intentar, para que veáis la celigrafía del asunto. Vale. Oh, se rompió. Está muy amargo. Sí. Pero bueno. Que después de la mermelada y de la barrita. Eh, ¿sabes qué? Puedes pintar aquí. Con el chocolate. Mira, los dos ojos. Una nariz. Eh. Jejeje. ¿Qué te parece? Pues que, no sé. Jejeje. A ver. Está muy amargo. Ok. Si me lo dirán así, de repente no diría que fuera chuchada. No, no es chuchar, pues no. He escuchado, pero no es dulce. Es amarguísimo. Amargo, amargo. Vamos con las chuches. Uff. Los osos si le das. Venga, va. Vale, los osos. Los osos tienen por cada 100 gramos 343 kilocalorías, 0,5 gramos de grasas y 46 gramos de azúcar. Y aquí dice que hay ositos de fresa, de naranja, de manzana, de frambuesa, de limón y de piña. Oh. Estos creo que ya los hemos probado. Yo creo que también en el especial de Jalibuena. 100 gramos. Vamos a ver. Piña. 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 Naranja. 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 Y aquí hay que verás bien cuando. Este será. Fresa. Fresa. Frambuesa. Frambuesa. Manzana. Manzana. Y limón. Todos los ositos, todos los colores. Limón. Vale, vamos a ver. A ver, sí que tengo que decir que para que estén más blanditos que aquellos que probamos, ¿eh? O sea, mucho más bueno. ¿Qué sabor has probado? Bueno, los que quedan. Los que patan. Sí. Sí. A ver, más o menos. Está bastante bueno. Bueno, y sobre todo después de esto por la tamago, ¿eh? Ay, qué naranja. Bueno, están ahí, están ahí. Yo creo que está mejor este día que probamos, desde luego. Sí, porque estaban en las pequeñas y estaban duros. Es que también hemos probado ositos aparte, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. No sé. No me acuerdo. Vale, y el Haribo favoritos. ¿Favoritos? Tiene también, no, no, este tiene 90 gramos y tiene por cada 100 gramos, 334 kilocalorías, 0,5 gramos de grasa y 57 gramos de aceite. Bueno, bueno. Vamos a ver qué tenemos. ¿Y esto? Puede que lo hayamos probado también. Los ositos estos. Oh, ositos. Mira. Otras fresas. Una fresa. Otras fresas. Y esto está blanco por detrás. Un besito. Un gatanito. ¿Veis? El típico beso. El típico plátano. El corazón este que te gusta a ti. Este es un osito secarado. Oh, el corazón, que me gusta a mí, pero así... No sé, todo esto. Vale, pues vamos a ver. ¿El plátano? Vamos a ver el plátano, va. Mmm. Está mal y fresa, ¿no? Mmm. La fresa está bueno. ¿La fresa de estas? Vamos con la fresa. Vamos con la fresa. También está buena. Prueba tú ese. Sí. Más de más. Esa más. Yo creo que... Sí. Va, tú pruebas un color y otro. Va, yo el de naranja. Me gusta más de esto. ¿Sí? Sí. 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 Esa más de cereza o algo que... Sí. Tan buena, creo. Mmm. Está muy carácter. Está un poco chungo esto, eh. ¿Sí? Creo. A mí es que la mermelada tampoco es que me acaba de... Especialmente. Yo creo que supongo que sea el sabor. Mmm. Pero más. Quizás si fuera mermelada de fresa, pues a lo mejor estaría bueno para mí, eh. Entonces, ¿cuál sería el de todo? Pues... Los ositos y agua. Los ositos y agua. Sí, porque nosotros no creo. Y esto si fuera otra mermelada. Vale, mi top. Los dositos de... Para lograr el top, pero sí. Vale. No, venían todos... Todos teníamos la misma mermelada. Es que a veces ponen sabores diferentes, pero no. Para mí, el top. Primer puesto. Los favoritos. Sin duda. Sin duda. Están muy buenos. Segundo puesto... Posiblemente la mermelada. Posiblemente o es? Es la mermelada. Más que nada porque... Yo qué sé. A ver si tengo que comparar... Esto y esto. Con esto me puedo hacer, yo qué sé, una merienda o algo más o menos. Pues esto. Segundo puesto. No está nada mal. Para tener el azúcar refinado. Entonces he puesto esto. Y ya van los incomprables. A lo mejor los ositos están mejores que aquellos que probamos. Pero a mí me gustan más los ositos azucarados que hemos visto en el favorito. A ver, eh... Pues cuarto puesto. Pues claro. Creo que mejor que me quedo con la... Sí, está mejor que el chocolate. Está mejor que el chocolate. Porque encima te come el... Aunque a lo mejor el chocolate negro de esos es como... Bueno, no está tan amargo. Pero era de esos. Y quinto puesto de estos. Los dos últimos puestos no los compraría. Me ha sido amargo. Me gusta el chocolate negro pero menos amargo. Exacto. Y este. A ver cómo nos ha tocado ahora. Vale. Vamos a probar. Vamos allá. Abrimos. Muy bien. Bien. Cromo, cromo. Flash, flash por todas partes. ¿Oh? Es nuevo. Y lo voy a abrir solo para vosotros. Wonder woman. Wonder woman nos ha tocado, que está muy guapo, eh. Vale. Pues ya estaríamos. Ya lo tanto. Si os ha gustado el vídeo dale me gusta. Si no os impactaos en suscribiros y compartan nada en las redes sociales. Seguidnos con nosotros en nuestras redes sociales Y activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo Y hasta luego de Gustavoxes Y golesinas para Teddy Claro Hasta luego de Gustavoxes